Niño muere al caer en un silo de encriadero de cerdos en Carabahillo, municipio distrital hará inspección de estos terrenos. Hayan muerto en un departamento en Miraflores a modelo que estuvo vinculada al llamado Tío Charlie, la causa sería una sobredosis. Hombre agrede a agente de seguridad del metropolitano porque impidió que su esposa suba sin pagar, lo atacó con una correa. Encuentran muerto a policía que había desaparecido la semana pasada en el Braem, cadáver presenta huellas de haber sido torturado. Kuchinsky lanza irónica frase sobre el cardenal y la píldora del día siguiente, presidente de conferencia episcopal, dice que pastilla provoca micro abortos. En disputa por un terreno, mujer arroja agua hirviendo a vecinas, dos de ellas resultaron con serias quemaduras. Médicos del hospital Almenara descartan que haya habido negligencia en caso Shirley Meléndez. Es salud dice que la joven tendrá prótesis en menos de un mes.